Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira con acompañamiento policial y en medio de total discreción arribó al hospital Serena del Mar al norte de Cartagena, la cantante ser sometido a un procedimiento médico, tres camionetas y dos patrullas motorizadas de la Policía Nacional hicieron parte del dispositivo con el que el artista llegó hasta el centro asistencial haciendo su ingreso por el área del parqueadero alrededor de la intervención quirúrgica al papá, pero se pudo establecer que será implantado con una válvula de hacking en su cerebro, asimismo Caracol Radio conoció que hay un piso exclusivo para Shakira y que el personal médico habría firmado documentos para la confidencialidad de la intervención. Por otra parte el miércoles 7 de junio la cantante se dejó ver en la ciudad de Miami, donde se llevó a cabo las finales de la NBA. Varias celebridades presenciaron el juego, como el brasileño Neymar. Pero las miradas cayeron sobre la barranquillera, quien lució una minifalda, top, plataformas y una gran sonrisa, que se robó la atención, no solo de los medios de comunicación, sino también de al parecer el jugador Jimmy Butler, estrella de los Miami Heats. De hecho, la página oficial de la NBA Latinoamérica en Instagram publicó varias fotografías de Shakira, que ya tiene más de 35 mil me gustas y cientos de comentarios. 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9